Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras, señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra jornada para contarles a ustedes lo que está pasando en la localidad de Monte Carlo y en la provincia, por supuesto. Mucha información con variedad de temas, así que acompáñennos. Hasta las 21 estamos juntos. Gracias por estar ahí y por elegirnos. Es un placer. Bienvenidos. Estos son los títulos del día. Docentes repudian al Consejo General de Educación. En una misiva emitida hoy por parte de un colectivo docente dirigida a la directora de la Escuela Normal, se manifiesta el repudio a la decisión tomada por el Consejo General de Educación ante los hechos de abuso que se tomaron conocimiento y habrían sucedido en el ámbito de la institución. Asimismo, los docentes exigen se reabra y se revea la causa de la resolución. Protesta de empleados municipales. En la localidad de Carahuatay, un grupo de empleados del gremio ATE inició una protesta en reclamo de un aumento salarial. Blanqueo de parte del sueldo porque aseguran que el 50% de sus ingresos son en negro. Además, plantean una recategorización. Expresaron que no hay diálogo con el intendente. Todo más caro y con faltantes. Los productos en las góndolas de varios comercios de la localidad presentan un ajuste general, pero principalmente en los quesos y además en productos relacionados a Semana Santa. En el caso de la harina, hay faltantes y los pocos que lograron abastecer su comercio lo hicieron pagando precios elevados. Vacunación antigripal. Este viernes 25 de marzo se dará inicio a la campaña de vacunación antigripal 2022 junto al resto de las provincias argentinas, con una población objetivo a inmunizar en misiones de 279.658 pacientes. La vacunación dará inicio con el personal de salud, embarazadas y puérperas, sumándose posteriormente al resto de los grupos. Gracias.